El primer viaje de Johan Sebastian Mastropiero a los Estados Unidos había sido a Nueva York, donde vivía desde pequeño su hermano Harold, gemelo de Mastropiero. Los hermanos sabían muy poco el uno del otro. Johan Sebastian tenía noticias de que su hermano era parte de la mafia, mientras que éste conocía la música de Johan Sebastian. Ambos estaban indignadísimos. Decidido a reconciliarse, Johan Sebastian se embarca rumbo a Nueva York. Cuando estaban llegando a puerto, Johan Sebastian, acodado en cubierta, comenta con el capitán. Jamás me hubiera imaginado así a la ciudad de Nueva York. Tiene razón, señor, comenta el capitán. Estamos llegando a las Canarias. Cuando el vapor llega por fin a la ciudad de Nueva York, los hermanos Mastropiero finalmente se encuentran. Se reconocieron de inmediato. El parecido era tan notable que los guardaespaldas de Harold no sabían a quién proteger. El mayordomo de Harold no sabía a quién servir. Y la mujer de Harold... Se llamaba Margaret. Harold Mastropiero explotaba un sordido local en el que funcionaban un cabaret clandestino, un centro de juegos prohibidos y un salón de apuestas ilegales. Pero en realidad, todo eso era solo una fachada para esconder la fuente de sus fabulosos ingresos. En los fondos, funcionaba un almacén. Johan Sebastian compuso varias piezas de Music Hall que fueron estrenadas en el cabaret clandestino de su hermano Harold. A continuación, escucharemos una de ellas, la denominada Lazy Daisy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!